www.cuba.com Bueno, entonces me dijiste que has oído hablar de los palomas de Cuba allá. ¿Has oído hablar de los palomas de Cuba? Te voy a mandar un par para allá. Y van a perder todas las palomas de lío. Mira esto. Está precioso ese lado. Qué blanco más guapo. Esto es lo que quería yo. Mira cómo va detrás. Esto tiene razas de los tuyos. ¿De los cubanos? Mira la cabeza. Los palomas cubanos. Ah, sí, sí, sí. Los ojos y la cabeza. Eso tiene algo de palomo criollo cubano. Y es diferente. No ves la cabeza, hijo de puta, eh? Sí, sí. Y ese es la raza tuya. Eso está cruzando. Eso es el que se ha escapado de abajo. La numeración y el año, ¿no? Que es el año. Sí, sí, 2023. La niña, federado, la niña, su migración, nosotros las pintamos así para que no les peguen, les ponen sus puños. Aquí los cazadores matan palomas que no estén pintados. ¡Muy lindo! ¡Mira ese azul! ¡Ese me gustó! ¡Ese es parecido al cubano! ¡Parecido a aquel! ¡Ese sí me gusta! ¡Ese es tu bayamena! ¡Ese es tu raza! ¡Pelaje más bonito! ¡Pelaje más bonito! ¡Palomos! ¡Cuando quieras, sí tengo! ¡¿Eh?! ¡Sí, sí tengo palomos! ¡Oh, las cabezas son diferentes! ¡Están preciosos! ¡Ah, te voy a enseñar arriba y verás! ¡Mira! ¡Mismo pelo! ¡Está pintado! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese pelaje igual! ¡Aún lo tengo pintado! ¿No lo ves? ¡Pintado todavía! ¡Este es hermano de ese! ¡Mira! ¡La misma cabeza! ¡Son parecidos! ¡Y aquí nomás me dijiste que se hace la suelta! ¡O sea, sueltan muchos palomos! ¡Cien! ¡Cien palomos! ¡Cien como eso! ¡Y hoy! ¡Hazte soltaré! ¡O sea, cien palomos atrás de una presa! ¡A una hembra! ¡Vale! ¡Estás escuchando como se compite aquí en Valencia! ¡Y este! ¡Qué rojo cenizo! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Rojo cenizo! ¡Está precioso ese palomo! ¡Tú cógelo! ¡Miren este palomo qué lindo! ¡Mira! ¡Este qué lindo es! ¡Mira qué figura! ¡Mira qué figura! ¡Qué lindo es ese palomo! ¡Esto sí que es una máquina palomo! ¡Ese palomo sí que es lindo! ¡Ese colpado al y blanco! ¡Qué lindo! ¡Mira qué hembra! ¡Cabeza tiene! ¡Cabeza tiene más linda! ¡Mira! ¡Estamos aquí un reproductor español aquí mismo en Valencia! ¡Mira! ¡Un valenciano original! ¡Mira qué hembra! ¡Mira! ¡Esto es una hembra! ¡Mira la cabeza! ¡Esto es una hembra! ¡Esto es una hembra! ¡Esto se le dice gavino ahí en mi país! ¡Gavino! ¡Aquí hay un montón! ¡Mare! ¡Pues no hay! ¡O sea que no hay! ¡Mira que no hay aquí! ¡Mira! 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 ¡Pichoncitos! ¿No ves lo que te digo yo? ¡Los anillos! ¡Si! ¡Los anillos! ¡Los anillos! ¡Este pichoncito! ¡Esto! 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 ¡Esto no vale nada! ¡Esto es para cría! Palomos de cría que yo tengo hoy aquí ¡Mira! ¡Mira! ¡Este era un buen palomo! ¡Que lindo ese palomo! ¡Este era muy caliente! ¡Buah! ¡Ese palomo era bueno eh! ¡Este va a dar a mi 8000 euros de este! ¡Este! ¡Lo tengo de cría! ¡Qué oro! ¡Este de cría! ¡Que lindos! ¡Que cabeza tiene! ¡Son diferentes! ¿Que raza es ese palomo? ¡Son valencianos! ¡Puro valenciano! ¡Todos los que ven! ¡Mira! ¡Mira si tienes! ¡Mira! ¡Mira si tienes! ¡Colorines! ¡Mira! ¿Qué te he dicho? ¡Mira! ¡Pichoncitos! ¡Pichoncitos de ahí! ¡Hijos de ahí! ¡Todos son covencitos! ¡Hijos de aquí! ¡Palomitos! ¡Como estos! ¡Ponos! ¡Ponos hay de cría aquí! ¡Puah! ¡Y se van! ¡Ahí van! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡El rojo! ¡Este! 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 ¡El hermano! ¡El único que me queda que me daban 12.000 euros! ¡El hermano de este! ¡Y por eso he tirado cría porque el hermano se muere! ¡Y lo tengo criando! ¡Este es hijo! ¿Qué? ¡Tira para callar Roch! ¡Va! Roch! ¡Y con puta! ¡Y cabeza blanca! ¡Este es macho, ¿no? ¡Este es macho! ¡El hermano 12.000 euros me daban! ¡Ya te enseñaré la foto! ¡Míralo como es! ¡Y verás el hermano! ¡Está lindo el rojo ese! ¡Lindo, lindo! ¡Y tengo dos hijos ahí que me gustan! ¿De él? ¡Hijos de él! ¿Y da buenos pechones a él? ¡Algo segundo de arriba! ¡Volverás!